What up, what up, what up, arranca así, 3, 2, 1, dale Somos rappers, yo niño, lanzame el mate Que solamente una mente está pa'l combate Y tú estás loco de remate, solo me comí un beat, boom, bap Es un motivo pa' que mate Yo soy más loco que los dos que se encuentran al cap Porque en Ronda Multibit es cojo a boom, bap Soy real, pendejo, porque me tomo a rapear Porque siempre he sido original y real Ya, pendejo, te me opiste de huevo Como que tu outfit me vale el oso Pero igual, chavo, no está viendo el sol Obvio que yo estoy loco, pregúntale a FlacoDoc Ay, FlacoDoc, yo estoy del oso y te mato ¿Cómo comer tú? Te saco, te soy un buen niñato Y solo da esta idea, tu oso es valor para el que no pelea Para el que no pelea, no me hagas esa fea Que no tiene trema mano y yo soy Nivea Dos gigas lo que dice y no me empila Y dos con el piste gorila Hagan en cuenta que quieren pelear en mi cancha Y es como Jiren contra Yamcha Yo no sé, mejor moja a hacer sus planchas Que a Don Quijote le quedó la mancha Le quedó la mancha Esta huevón, perdona el lagomol Que aquí voy a dañar su loción Ahora parezco mojan haciendo un peliculón Porque todos me pagan para ver transformación Transformación, yo lo hago ancho No te enganchas de la cancha con mi mancha Yo soy Sancho En el United con Ronaldo Amagando y jugando, siempre goleando Yo también soy Sancho Dejo la pinta de Chacho Ahora estamos flojos, visto ancho Como te explico Yo te mando para el tacho Aquí hay un veleco Y acá un loco borracho ¡Bien! ¡Po, po, 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 po! ¡Qué buena batalla! ¡Qué planilla! Señor el jurado, solo pasa uno Derecho a réplica según su criterio Justo análisis y votación A respuesta de tres 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 Uno Es una réplica tri Ahí está el orden, nada más ¿Tú eres último ahora? ¿Tú no? ¿Tú no? Este... ¿Quién sí es el segundo? Está en fin de segundo, correcto Arranca blanco Tranquilo, cabrón, que está en pausa ¿¡Ah,liv Wasim! Bueno, hay dos Esperen, espera, espera ��切 moque Sí Arranca bright Tres, 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 dos, dos, dos Uno ¡Ale! ¡Ale! Pum, 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 y que los perros le den un play Pum, pum, que viva la juventud de todo el rape Estamos locos, estamos locos de remate Aquí sobra un poco de chocolate, sobra putas como sobran bate Y aplaste, pate, y curamate nunca me enfila Porque al final yo puedo ganarte, aunque ya había ganado en el beat de gorila Pero no importa porque aunque me la baje el curador igual me enfila Porque en mi japo me metí mi gozo y se llenando con líquida No es verdad, pues te tengo nominan ganar El cano, la base gorila, aquí soy el King Kong Trap Tú no me ganas que es la calidad, ey, y le gano derecho De la victoria ni yo sin derecho, hoy tengo a King Kong golpeando mi pecho Un chambo, un chambo, y me hablas de calidad Si es un país se lucha para tener cantidad Hablar de comida contigo está de más La gripa del arte y lo basta por atrás Y no te creas como necro clavando así en el trap Huevonazo, no me importa porque estoy rampeando y si comas Este huevón, ¿se crees que rampear en inglés se pudiera en tus idiomas? Un idioma, de eso se trata, desgradece esta mulata Estamos peleando por unión, de eso se trata Hay comida, no hay plata, ey, es diferente Por igual debes narrarla, hay comida ni puedes comerla En mi casa hay comida, no hay plata, en mi casa no hay carros sino placas En mi casa hay placas, pero no hay chatas En tu casa hay feos, pero hay placas guapas En mi gente tranquila, no hace mucha laraca Yo hace mucha laraca, si la placa guapa dice yo no salgo con las clases Oye chivolo, rata, a ti no te me pasas Pero no importa lo que diga porque al final tú te pones a bailar De verdad huevonazo de mierda que no hay plata ¡Pero con tu novia! Ay, ey, contenga hablar, ey, tú te enflaca no perdonas Que tu novia es tan magre que pareces del río del Amazonas Tú no hables de ingreso rapero que eres un cantito Con tu novia hace que un cuarteto pareces correcto ¡SIEEEEmodern! Muy buena batalla hermanos Que consiguiera que ha sido jurado en esta canción Solamente pasa 1 Sin a которое de jurado, es el listísimo A�risa, tranquilo, el voto Pugenia, médica, estilos Variación La voz, la moderación, a la cuesta de 3 2 1 Paso fuerte en Новocchi un aplauso para hablar y mi causa